¡Hey! ¿Qué tal, peludos, peludas? ¿Cómo están? Mi nombre es Stormot y ya me venidos a un video más. El día de hoy vamos a reaccionar de nuevo al capitán peludo José Andrea, que ha estado pero bien metido haciendo nuevas colaboraciones. José está trabajando un verdadero montón. Ya estamos a puertas de la épica colaboración entre José, Zeta y Patri. Pero desde hoy quiero que empecemos a calentar motores con The Steve Mendes Project, con la canción Ha Nacido Un Rey. Para nada iba a dejar de reaccionar a este tema, que me sorprende que no me lo hayan pedido peludos. ¿Qué les pasa? Colaboró José, lo teníamos que hacer. Y aparte de este, les debo otro tema que también voy a sacar próximamente, que es la colaboración de José con Edu Falashi, el mítico ex cantante de Angra, en la canción Señores del Mal de su nuevo álbum El Dorado. Peludos, yo sé que esta semana ha sido bastante spam sobre Mago de Oz, sobre José, sobre los magos, sobre Zeta. Pero qué mal es posible, peludos. Los astros y los dioses del metal se unieron para que todo saliera estos últimos meses del año. Yo les prometo que esta próxima semana también voy a subir otro tipo de videos para también darle un poquito de variedad al canal. Se vienen varias entrevistas, ya grabé varias entrevistas bastantes buenas que les van a gustar bastante. Peludos, saben que yo trato siempre a darle un poco de contexto acerca de las bandas donde colaboran estos grandes peludos que tanto queremos. Y esta no es la excepción. Ya lo hicimos con Zeta, con Noor Cry y ahora lo quiero hacer con The Steve Mendes Project. Esta banda es un proyecto hard rock, así como medio fusión con el New Age, que apenas está empezando este año. Creo que este es su primer single y como no, son mexicanos. Yo siempre he dicho, peludos, que en México se hace muy muy buena música, que en México hay muy buen talento. Steve, por lo que entiendo, es un productor, es un músico que viene de Zamora. Y este peludo lleva como 20 años dedicándose a la producción musical. Se nota que tiene influencias a puro hard rock del clásico. Y pues después de tanto tiempo produciendo detrás de cámaras, por así decirlo, ya este peludo quiere empezar a hacer su carrera musical y dejar una huella en la música. No sé cómo Steve consiguió semejante colaboración. Es decir, para hacer su primer single, este peludo empezó arribísima. No sé, entiendo que en algún momento va a salir una especie de documental que habla sobre la historia de esta canción y de por qué carajos Steve y Jose están haciendo algo juntos. Porque bueno, esta canción está bastante buena, tiene bastante misticismo, tiene una letra bastante profunda que cuenta una historia bastante llamativa. Y creo que ese documental va a explicar de todo un poquito. Antes de empezar, quiero felicitar a todos los músicos que hacen parte de esta producción, de esta canción. Aparte de Steve, que es el guitarrista, a Felipe Ceja en los pianos, a David Fernández en el cello, a Adrián Castillo en la batería. Peludos, como siempre les digo en este canal, en este canal se apoyan las bandas emergentes. Esta banda es una que llegó con toda, que tengo entendido que llegó para quedarse, que va a sacar mucha más música. Porque yo me imagino a Steve, un productor que también es compositor y músico, tanto tiempo produciendo sin sacar música, de tener mucha música a guardar. Ya saben, peludos, peludas, hay que darle apoyo a esta banda. Hay que ayudar a las bandas nuevas para que el género se siga escuchando, como siempre lo digo. Ahora sí, vamos a reaccionar. Vamos a darle. Bueno, peludos, antes de que el capitán peludo empiece a cantar, empieza todo a hacer un pesado. De malas, para que se metiera un video de reacción si no querían que fuera pesado. Mentiras, peludos. Lo primero que quiero decir es que, ey, qué calidad de video. Esto es un video que se nota que le metieron demasiado la mano a la producción. El color, los ángulos, todo lo siento muy en el punto. Empezamos con unos vientos, un piano, un violín. Literalmente tienen toda una orquesta detrás, estos peludos. ¿Y qué es esto, muchachos? Este es de verdad el primer single de este proyecto, en serio. La verdad, no entiendo nada pareciera una producción de una banda que lleva, yo que sé, muchísimos años. Es más, no le he visto este nivel de producción a bandas que llevan muchísimos años. Así a este nivel estamos. El caso es que empieza con una orquestación que me parece bastante tenue. Un violín que está tocando una melodía que, ey, tiene un poquito esa vibra gaia. Por ahí lo siento. Tiene muchos detalles que literalmente hay que volver a escuchar. Hay que ir para atrás para darte cuenta de todos los instrumentos que realmente están interactuando al mismo tiempo. Eso me parece genial. Sigamos. ¡Oh! 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 Antes de ir con esto. Peludos, peludos. El rey no ha muerto. El rey ha vuelto. O como dice el título de esta canción. Ha nacido un rey. Y la voz de José está totalmente increíble. De verdad que yo hace mucho no le escuchaba la voz a José como tan pura, como tan como era antes. Y eso habla muchísimo de la situación anímica, la situación física en la que en este momento se encuentra el Capitán Peludo. Por algo ha llenado en toda América Latina. Así algunos peluditos cucarachones digan que es muy fácil llenar en recintos pequeños. Pues no. Todo esto es pura obra del trabajo. Y José se nota que está ansioso por trabajar peludos. Por algo lo están buscando de tantos lugares en este momento. Por algo lleva casi un año en gira. Y seguirá luego con Los Magos. En fin, llego a lo mismo. La canción tiene como unas vibras a Gaia. Obvio por todo este tema de la orquestación. Pero también por como lo está cantando José. Es como que una melancolía que eventualmente se siente como que va a crecer. Como que va a llegar a algo. Como que se va a volver algo más. Al igual que con la música. Siento que a poquito nos están guiando a algo más. Y pues ya con lo que alcanzamos a escuchar. Se va sintiendo un poco más intensa. Llegamos. Volvamos a un toquecito y hagámoslo desde acá. Tendrás que pedir a un Dios. Tendrás que pedir a un Dios. Voy a hacer una pausa acá. Porque aquí acabo de ver algo que me gustó mucho. Empezamos con unos coros. Que bueno, eso sí no me acaba de convencer mucho. Es decir, suenan bien los coros. Pero no es mi gusto personal en coros. No es que esté mal. Quiero dejar eso claro. A mí me gustó otro tipo de coros. Algo más ancestral por ese lado. Y también entra junto a la batería. Tocando el bombo y la guitarra. Tocando la melodía principal. El guitarrista es Steve Mendes. Dueño del proyecto. Y luego tenemos ese cambio. Que sí me gustó muchísimo. Es un cambio de tempo. La batería entra ya con más power. Y empezamos ese riff que está recoqueto. Sigo insistiendo. La voz del peludo está genial. Suena supremamente bien. Si la comparamos yo qué sé. Con Resurrección. Se nota muchísimo la diferencia. Es que se nota demasiado. Estoy muy, muy, muy feliz de que el Capitán Peludo esté recobrando todo su power. Sigamos. Vámonos desde ese cambio de tempo. Hay un camino por gozar. Entre blanco y negro vas. Tomando decisiones al azar. Puedes encontrar dentro del mar. Un tesoro sin buscar. O perderte al navegar. Es que, es que de verdad, de verdad. Se escucha a un José mucho más clásico. Es decir, lo siento incluso mejor que en Bienvenidos al Medievo. Este sí es el José que yo quería escuchar hace tanto tiempo. Luego volver un toquecito porque soy un pesado. Ya sé que soy un pesado. Perdón, peludos. Sigamos. Tendrás que encontrar la fuerza aunque creas que ya no queda más. Verás tu magia despertar. Mirarás a las estrellas, creerás que al fin podrás llegar. Serás capaz de cuestionar. Cuanto más sé de vivir. Esperando la oportunidad. Si Dios es cierto, estás aquí. Ven, dame pruebas. Quiero más. Cuanto más sé de vivir. Esperando la oportunidad. Si Dios es cierto, estás aquí. Ven, dame pruebas. Vamos a hacer una pausa porque esto también me gustó mucho. Ey, yo soy fanático de los cambios de ritmo. Y esta canción está llenísima de eso. Empezamos con ese verso que empezó subiendo esa fuerza, manteniendo el riff. Y luego, pum, todos los instrumentos en silencio. Y solo José con el coro y el bombo. Peludos. Este arreglo me encantó. Me encantó muchísimo. Tiene sello de aprobado, el peludo, todo. No sé, se siente como toda Atlantia. Como por esa vibra. Me gusta mucho también como José cambia la melodía en la segunda y tercera vuelta. Es decir, se pega los coros y luego la cambia. Y me parece que eso le da mucho dinamismo. Y hace que ese coro, esa segunda parte, esa tercera parte sea un poco más coqueta. Vuelvamos a escuchar ese pedazo y luego seguimos. De ahí. Ahí. Se ven que es como toda Atlantia, muy por ese lado. ¡Hey! 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 Voy a hacer una pausa rapidita antes de continuar. Me gusta muchísimo este guitarrista. Steve. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Así es como se hacen los solos. Solos sencillos, pero con muchísima intención. Literalmente está en el punto. No está ni demasiado ni muy poco. A mí me parece que es un solo de muy buen gusto. Me gusta que el coro haya seguido con el solo. Y que luego entre José a apoyar y a jugar un poquito más con la voz. ¡Hey! Se lo escuchó muy bien y no me va a cansar de decirlo. Sigamos, peludos. ¡Sí! ¡Sí! Otro cambio para la lista. ¡No! Otro cambio y solo al buen estilo Javi 10. Le he cogido demasiado amor a los solos iPad. No sé, como que le dan un toque más moderno. Y ese toque moderno le queda muy bien al tema. Me gusta eso. Otra cosa que estoy pensando es que esto no es un sencillo nada comercial. Parece que es una canción bastante pesada. Una canción con bastante actitud, con bastante fuerza. Y me gusta que fueron muy arriesgados. Me parece que es muy osado sacar un tema de este estilo y más con José. Eso me parece muy bien. Que se hayan arriesgado y creo que le dieron al clavo con esa arriesgada. Sigamos. Vea, otros cambios más para la lista. Sigamos. ¡Sí! Este verso es lo que más, más, más me ha gustado De toda la canción, uno por la letra Que está genial, es de todo mi gusto Porque habla de cosas que a mí me gustan mucho Segundo, porque se escucha Totalmente a Bienvenidos al Medievo Este verso perfectamente pudo haber Sido parte de alguna canción de este disco Es que literalmente la onda va por ese lado Es un verso que se parece mucho, mucho, mucho A ese estilo de Uroboros Me gusta eso demasiado, no sé quién hizo La letra, no sé si fue José No sé si José hizo la melodía vocal Pero sea quien sea le dio en el clavo Y pareciera que lo hizo pensando en José Es una letra muy, muy buena Con unas melodías vocales excelentes Sigamos muchachos Inserte coro en latín El segundo Le metió un solo de chelo, ¿qué más quieren meterle? Me gustó una cosa y es que no ha parado ni un solo segundo esa fuerza de la canción. La canción está acá en este momento, se ha mantenido así desde hace un buen rato. Y le han añadido muchos elementos, pero mantienen la canción acá, la mantienen arriba. Eso me gusta, le ha creado una sensación bacana al tema, le crea una sensación diferente. Sigamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Me parece que el solo tiene muchos de esos elementos. Y segundo, que tiene una capacidad para poner como arreglos coquetos en ciertas partes. A veces se pega la melodía, a veces hace un solo. Me parece bastante genial eso. Brutal, brutal. Y bueno, peludos, ¿qué más puedo decirles? Increíble, excelente. Primero, quiero felicitar a The Steve Mendez Project. ¿Qué temazos sacaron? Felicitaciones, aplausos. Es un tema con aprobado de Tormoz, aprobado de calidad. Es un tema que tiene una calidad gigantesca. Desde la producción musical hasta la producción de video, todo, todo. Es como si ustedes llevaron muchísimos años. Todos los arreglos están súper bien hechos, bien logrados. Mi único pero son los coros, pero como decías, más de gusto personal. Yo soy amante de otro tipo de coros, así como mucho más épicos. No sé, como más ancestrales, como dije. Pero bueno, no es que estén mal en la canción. De nuevo, son temas de gustos. Están refiriéndome al Capitán Peludo. No sé si este señor esté peludo. Algún día se digne a ver un video mío. Le quiero decir algo. Es que estoy muy feliz y muy orgulloso de ver como un ídolo de mi infancia. Ha logrado reinventarse. Ha logrado salir de enfermedades. Ha logrado salir de momentos muy chungos. Y luego, después de tanto tiempo de carrera. Después de tantos años. Es capaz de volverme a sorprender. Y que con ese pedazo único de voz. Sea capaz de mover a medio mundo. Como lo está haciendo en este momento. La voz de José en esta canción está muy, muy, muy buena. El rey ha vuelto. O como dice la canción. Ha nacido un rey. Yo diría, ha vuelto a nacer un rey. Y de nuevo, estoy demasiado feliz. Y deseo saber qué será de este Peludo en un futuro. Y también de este proyecto. Espero que sigan sacando música así de buena. Muy arriesgados. Y me parece que le dieron muy en el clavo. Y bueno, Peludos, Peludas. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video reacción. Ya saben, like, subscribe. Y el resto de cosas que yo feliz que ustedes los hagan. Porque me ayudan mucho. En que ayudar a que este canal crezca. Esto es de todos, Peludos. Espero que les haya gustado. Mañana nos vamos a ver con el tema de Z. Y para los que ven esto en un futuro. Viernes 29 sale el tema de Z. O salió el tema de Z. No sé, soy malo con el espacio temporal. Pero ya saben, vean esto. Sigan a The Steve Mendes Project. Sigan viendo la carrera de José. Y nos vemos en el siguiente video, Peludos. Adiós. Y nos vemos en el próximo video.